El Clase A Sedan llega al mercado para hacerse un hueco entre las berlinas compactas de corte más juvenil. Una carrocería deportiva a la parque elegante con maletero separado y cuatro puertas. Resumiendo, lo tiene todo para triunfar. Estamos ante una berlina muy dinámica visualmente, debido a sus voladizos cortos. También se sitúa la cabeza de su segmento en el espacio ofrecido a los pasajeros de las plazas traseras, gracias a su generosa altura hasta el techo. Mide 4,54 metros de largo y cuenta con una batalla de 2,72. El volumen de maletero es de 420 litros. Debido a su zaga larga, la nueva Clase A Sedan mejora las propiedades aerodinámicas de su hermano Fastback, presumiendo de un CX de 0,22. Su diseño es purista. El habitáculo aparece en posición muy atrasada. Algunas de sus características más reseñables son el capó bajo, los faros planos con elementos cromados y luces de circulación diurna en forma de antorcha, además de la parrilla efecto diamante con una lama. Los hombros del vehículo presumen de músculo y en la zaga las luces traseras divididas realzan la anchura de la misma. Los reflectores se integran en el parachoques de dos piezas. El habitáculo de la nueva Clase A sufre una auténtica revolución. Llama la atención la configuración vanguardista del tablero de instrumentos. La iluminación ambiente está disponible con una gama de 64 tonalidades diferentes. Equipa nueva generación del sistema de infoentretenimiento y funciones procedentes de la Clase S. Por primera vez la Clase A se puede conducir de forma semiautomática y está equipada de serie con un asistente de frenado activo con funciones ampliadas, también detector activo de cambio de carril. Pero sin duda la gran novedad del modelo lo encontramos bajo el capó, ya que nuestra unidad de pruebas es la 250E, un híbrido enchufable equipado con la tecnología EcoPower de Mercedes-Benz que aparece por primera vez en esta gama. Una versión cuyo consumo de combustible mixto se sitúa en torno a los dos litros y medio a los 100 con unas emisiones de CO2 de 33 gramos. Con esta motorización que tenéis en pantalla lo que prima es la conducción en modo eléctrico y la idoneidad para el uso cotidiano y urbano. Podemos rodar unos 70 kilómetros en modo cero emisiones. Para no afectar al espacio los motores están montados en posición transversal. Para el cambio de doble embrague de ocho relaciones se ha desarrollado una unidad de propulsión híbrida de dimensiones compactas que obedece a los mismos principios técnicos que el componente equivalente en los vehículos con motor en posición longitudinal. El arranque del motor de combustión es completamente eléctrico, es decir, no dispone de un motor de arranque convencional de 12 voltios. La elevada potencia total que ofrecen todos los propulsores aseguran altas dosis de placer de conducción. El motor eléctrico desarrolla una potencia de 75 kilovatios. Junto con el motor de cuatro cilindros y 1,3 litros se alcanza una potencia conjunta de 218 caballos con un par motor total de 450 Nm. Sus prestaciones son considerables. Acelera de 0 a 100 en 6,6 segundos alcanzando una velocidad máxima de 235 km hora. El acumulador eléctrico es una batería de alto voltaje de iones de litio con una capacidad total aproximada de 15,6 kilovatios. Puede cargarse tanto con corriente alterna como con corriente continua. Dispone de nuevos programas de conducción, electric y battery level, que se suman a los ya existentes, confort, eco y sport.